Porque si tú abres la puerta y la cierra, tu padre que está Y yo tengo una frase que dice que donde Dios está el diablo no cabe ni apretado Vamos, toca al que está a tu lado y échalo para allá, dile, dile, dile El diablo no cabe ni apretado, el diablo no cabe en tu familia, el diablo no cabe en tu ministerio Dios mío, habrá alguien que se sacuda aquí por favor El diablo no cabe en tu empresa, el diablo no cabe en tu iglesia, el diablo para afuera y Cristo para dentro Por eso yo vengo a abrirte tus oídos espirituales y el entendimiento espiritual para que pueda discernir Que Dios permite el horno de fuego para revelarte algo, que Dios permite una cisterna para revelarte algo Que Dios permite un pozo para revelarte algo, que Dios permite que nadie crea en ti y persecuciones para Dios Para revelarte algo, por eso yo vengo a hablar de parte de Dios, de que tú no morirás en ese proceso Pregúnteme por qué, porque si fue Dios que te metió en ese proceso Él ya sabe desde la eternidad las herramientas correctas que te va a facilitar para que tú salgas victorioso Alguien, alguien tiene que entender en este día que lo que Dios te está permitiendo sobre tu vida Es para que tú salgas un verdadero maestro de tu propio proceso Cuando te declaralo en medio del proceso te adoraré Cuanto le adoran, cuanto le adoran, cuanto le adoran Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga Cristo vive pero diga algo Diga algo, adorale, adorale El diablo quiere verte con la boca cerrada pero no le vamos a dar ese gusto No le vamos a dar ese gusto Hay alguien aquí que puede abrir su boca y adorar a Dios En el dolor te adoraré Porque tú Señor, tú has sido fiel mi Dios Te adoraré Te adoraré Y te adoraré Te adoraremos Las naciones te adoran Los pueblos te adoran Los pastores te adoran Los evangelistas te adoran Los profetas te adoran Los apóstoles te adoran Los maestros te adoran La iglesia te adoran Los presidentes te adoran Todas rodillas, todas rodillas, todas rodillas Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré No lo bajes, no lo bajes que estoy fluyendo Manténlo en un mismo nivel que estoy fluyendo Sigue adorando 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 Adora a Dios Adora a Dios Que nada te interrumpa Que nada te interrumpa Y te adoraré y te adoraré, 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 vamos iglesia sigue adorando, ay Dios mío, hay gente conectándose aquí, hay gente conectándose aquí a la presencia, y te adoraré, 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 alguien necesita ser sacudido, sacude el que está a tu lado, sacude el que está a tu lado, vamos, sacúdelo, 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 y dile las cadenas se rompen, las cadenas se rompen, las cadenas se rompen, Y adoraré, y adoraré Hay una nube Mantenlo ahí Hay una nube Hay una nube Y no es la nube de Dios Hay una nube negra Magosalemia Veo una nube negra ahora mismo Encima de la iglesia Y el Espíritu Santo me dice De la única manera que esa nube se despeja Es cuando el pueblo de Dios se rinde en adoración Hay gente que todavía no se están conectando Y Dios le está diciendo a alguien Conéctate para que la nube se despeje Porque cuando la nube se despeje Vas a ver la gloria de Dios Sobre tu vida Vas a ver la gloria de Dios Sobre tu casa Alguien abra su boca aquí Y adore a Dios Alguien que alabe a Dios Alguien que haga guerra espiritual aquí por favor Alguien que se sacude en el espíritu Cuando hay ataque es que hay una gloria Cuando hay ataque es que hay un milagro Cuando hay ataque es que hay una bendición Se despeja en el nombre de Dios Se despeja los aires En el nombre de Jesús Ay, ay, ay En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro En el nombre de Jesús 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 Eso Ay, 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 ay El diablo no quiere saber de ese nombre El diablo no quiere saber de ese nombre Ay, 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 ay Dios mío, que gloria, que gloria, que gloria Siento fuego aquí Siento fuego Toda malicia se va Todo espíritu del diablo se va Todo espíritu contrario se va Ay, Dios mío Sama, calla, rama, rama, rama R.B. Sama Si hay alguien que está a tu lado Que le molesta tu adoración Es que necesita liberación Adora, adora, adora Para que sea libre Adora para que sea libre Adora para que sea libre Tu milagro viene de camino 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 Y no hay nada que lo detenga No hay nada que lo detenga Ay, 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 abre tus ojos espirituales Abre tus ojos espirituales Abre tus ojos espirituales Porque hay un portal de gloria que se abre ahora Hay un portal de gloria que se abre ahora El que vino enfermo se va sano El que vino caído se va restaurado El que vino con una mente cauterizada se va libre Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ora, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Ora, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Oren el Espíritu, oren el Espíritu, oren el Espíritu Tengo que empezar a predicar con la atmósfera correcta Oren el Espíritu, oren el Espíritu, oren el Espíritu, vamos, oren el Espíritu Ora, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Si viniste a ver a Israel Jiménez, yo soy de carne y hueso igual que tú Pero hay uno que es sobrenatural, mitad fuego y mitad resplandor Se llama Jesús, ora, ora en el Espíritu, ora, ora en el Espíritu Ora en el Espíritu, clamen el Espíritu, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Ora, ora, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, ora, ora, ora Y ellos hablaban lengua según el Espíritu Santo le daba que hablase Si el Espíritu Santo te da lengua, no te quedes callado Suéltala, 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 ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu Alguien que me ayude aquí por favor, alguien que me ayude aquí Que nadie ministre a nadie, por favor Aquí, alguien que me ayude, por favor Necesito a alguien que me ayude aquí Que nadie ministre a nadie, por ahora, por favor Oren el Espíritu Oren el Espíritu Oren el Espíritu Pelea, pelea tus milagros Pelea tus milagros Oren el Espíritu, eso es Oren el Espíritu Oren el Espíritu Oren el Espíritu Siento a Dios aquí muy fuerte Se activaron, se activaron los guerreros Se activaron los guerreros Siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Hay cadenas que se rompen, hay cadenas que se rompen Hay cadenas, Dios mío, que gloria Hay cadenas que se rompen, hay cadenas que se rompen Lluvia de gloria 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 Oh Jesus Lluvia de gloria Lluvia de gloria Siento el fuego de Dios aquí Siento el fuego de Dios aquí Siento el fuego de Dios aquí Muy fuerte Lluvia de gloria Lluvia de gloria Lluvia de gloria Lluvia de gloria Dan un aplauso al Señor dale palmas al rey dale una ofrenda de palmas al rey oh Dios mío Lluvia de gloria Hay un portal de gloria que se abrió aquí Hay algo nuevo, hay algo fresco Hay algo, hay algo, hay algo sobrenatural Que Dios va a hacer, que Dios está haciendo Que Dios obrará Oh my God Errebebebesham Corazones entregados Corazones entregados Corazones entregados quiere Dios Corazones entregados quiere Dios Corazones entregados quiere Dios Corazones entregados quiere Dios Gracias Jesús Dale la mano a alguien Dale la mano derecha a alguien Y dile estamos en guerra espiritual Dígalo, dígalo Estamos en guerra espiritual Los adoradores pueden descansar Me quedo con los músicos Dígalo, dígalo Abra su Biblia En segunda de Reyes Segunda de Reyes capítulo 4 La atmósfera está pesada de gloria Manténlo ahí sonidita Eso es Segunda de Reyes capítulo 4 El sonidita y yo tenemos que estar conectados en el espíritu Tú y yo estamos conectados en el espíritu Ok Después De que predique voy a orar por ti Segunda de Reyes capítulo 4 Dígame si lo tiene Y diga aleluya si lo está buscando Vamos a darle tiempo Segunda de Reyes capítulo 4 ¿Tienen? Dicen de la manera siguiente Entonces Una mujer Que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo Mi marido ha muerto Tú sabes que tu cielo era temeroso de Jehová Pero el acreedor Ha venido para llevarse a mis dos hijos Como esclavos suyos Y Eliseo le preguntó ¿Qué puedo hacer por ti? Dime que tienes en casa Ella respondió Tu sierva no tiene ninguna cosa en casa Excepto Un frasco de aceite Él le dijo Ve y pide prestadas vasijas De afuera De todas tus vecinas Vasijas vacías No pidas pocas Luego entra Cierra la puerta detrás de ti Y de tus hijos Y vierte el aceite en todas Esas vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Ella se apartó de él Y cerró la puerta detrás de sí Y de sus hijos Ellos le traían las vasijas Y ella vertía el aceite Y sucedió que cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme otra vasija Y él respondió No hay más vasijas Entonces el aceite Cesó Diga conmigo No moriré En ese proceso Vamos dígalo más fuerte No moriré En ese proceso Dígalo un poquito más fuerte No moriré En este proceso Pueden sentarse Los que están de pies Ser profeta Ser profeta Ser profeta No es nada fácil Porque El profeta Tiene sus oídos En el cielo Y la boca Aquí en la tierra Ser profeta Es un compromiso Con Dios Ser profeta Conlleva una responsabilidad De vivir más En el secreto Que en lo público Ser profeta Conlleva Una responsabilidad Tan fuerte Que llegamos a perder Amistades Porque el profeta No importa Que tú seas Su amigo Cuando el profeta Tiene que decirte La verdad Te la va a decir El profeta Es un hombre Que representa La voz de Dios En la tierra Es donde Dios Habla A través de él El profeta Es el que Revela El corazón Y el sentir De Dios Por eso La mayoría De los profetas En la Biblia Siempre estaban Aislados Siempre estaban Apartes Siempre estaban Ocultos De hecho Cuando se iba a consultar Con un profeta Había que pensar En ir en una montaña Porque cuando el profeta No se veía En la calle Había que subir A la montaña Para hablar Con el profeta Porque había que consultar Al hombre de Dios Y la mayoría De los profetas Tienden a Sufrir mucho De un estado Llamado Depresión Que aunque La palabra Depresión No está En la Biblia Pero sabemos Que los espíritus Inmundos Que la Biblia Si menciona Operan En estas esferas Operan En esta dimensión ¿Por qué razón Sufre mucho El profeta? Porque el profeta Tiene que Medir sus palabras El profeta No puede ser De mucho Bla, bla, bla El profeta Tiene que decir Lo que Dios dijo Y punto Sea que usted Le guste O no le guste El profeta Habla Lo que Dios Puso En su boca Están aquí todavía Están aquí todavía Por lo tanto Ser profeta Conlleva Un nivel De fe Muy elevado De manera Que el profeta Tiene riesgo Aún En su misma Palabra profética Que declara Tiene que Primero Experimentar El proceso De esa palabra Profética Me explico Es decir Que si el profeta Dice que viene Escasez Él tiene que Prepararse Para él Ser el primero En experimentar Esa escasez Están aquí Si el profeta Va a Profetizar Sobre un Caos Sobre una ciudad Sobre un país Sobre una iglesia Si el profeta Va a profetizar Que viene una sequedad Es el profeta El primero En sentir Esa soledad En sentir Ese vacío En sentir Ese momento Cuando dice Wow Yo tengo que Vivir primero Lo que luego Voy a soltar De la boca Es por eso Que no todo el mundo Es predicador Porque hay Predicación Que te llega Porque realmente Esa persona Está predicando De una vivencia Una cosa Es predicar Lo que usted Escucha en Youtube Y otra cosa Es predicar Lo que Dios Te pone a vivir En el diario Están aquí En el diario Vivir Por lo tanto Ahora entiendo Pastores Por qué Dios Es tan experto En primeramente Llevarte a un proceso Duro Un proceso Difícil Porque usted No puede predicar De cárcel A menos que Haya estado Encarcelado Usted no puede Predicar De traición A menos que Lo hayan traicionado Usted no puede Predicar De escasez A menos que Usted haya Experimentado Una escasez Es decir Que Dios Permite que usted Vaya a un proceso Para Dios Enseñarle algo Ojo con esto Y oído también La mejor Prédica Que tú vas a escuchar No es esta noche La mejor Prédica Que tú puedes Escuchar Es el proceso Que tú estás Viviendo Porque ese proceso Que tú estás viviendo Sin tú darte cuenta Te estás Revelando algo Por eso Yo vengo A abrirte Tus oídos Espirituales Y el entendimiento Espiritual Para que pueda Discernir Que Dios Permite El horno De fuego De fuego Para revelarte Algo Que Dios Permite Una cisterna Para revelarte Algo Que Dios Permite Un pozo Para revelarte Algo Que Dios Permite Que nadie Crea en ti Y persecuciones Para Dios Revelarte Algo Por eso Yo vengo A hablar De parte De Dios De que tú No morirás En este proceso Pregúnteme ¿Por qué? Porque si fue Dios Que te metió En ese proceso Él ya sabe Desde la eternidad Las herramientas Correctas Que te va a facilitar Para que tú Salgas victorioso Alguien Alguien Tiene que entender En este día Que lo que Dios Te está permitiendo Sobre tu vida Es para que tú Salgas Un verdadero Maestro De tu propio Proceso Toca al que está A tu lado Y dile Seré mi propio Maestro El proceso Te enseña Cosa que un Predicador No te va a enseñar Y tú puedes Escuchar una buena Prédica acá Pero allá afuera Donde tú Lo vas a vivir Y yo recuerdo Que yo viví Un proceso fuerte Con mi Con mi esposa Yo recuerdo Que A mí me habían Quitado mi visa En un viaje Contra la ley Me quitaron mi visa Me enviaron Para mi país En fin Que en ese tiempo Fue donde Se activó El casarnos Mi esposa Y yo Ella es ciudadana Americana Yo tenía mi visa Porque yo viajaba Por muchos años Yo tenía visa Desde los 12 años De edad Precisamente Desde esa edad Es donde Es donde Predico Desde los 12 años Y yo testifico esto No para que usted crea Que yo soy un gran hombre De Dios Porque la mayoría De mi mensaje De hecho Tienen poco Testimonio de mí Y hablan más de Cristo Que de cualquier otra cosa Pero el Espíritu Santo Escuche bien Pero el Espíritu Santo Me corrigió En estos días Y me dijo Pastor Me dijo ¿Por qué callas Los testimonios Si cuando tú Testificas Avergüenzas Al diablo Lo voy a decir De este lado ¿Por qué te callas Si cuando tú Testificas Avergüenzas Al diablo Yo vengo A decirle gente Que hay personas En tu familia Que no saben Cómo Dios Ha obrado En tu vida Pero después de hoy Lo llamas Por teléfono Después de hoy Empiezas a testificar En tu casa Que el Dios Que tú le sirves No es de yeso Que el Dios Que tú le sirves Es un Dios Grande Y poderoso Porque a través De tu testimonio Tu familia Conocerá A Cristo Diga conmigo Un testimonio Avergüenza Al diablo Y por eso Tengo permiso De parte del Espíritu Santo Para testificarte Esto Y recuerdo Que Después de un proceso Casarnos Tener Nuestra luna De miel Tantas cosas Buenas Que experimentamos Mi esposa En menos de un año Me visitó Siete veces A República Dominicana Para que usted vea Que este trigueñito Carga algo Rico De parte de Dios Siete veces Viajó A la República Dominicana Y recuerdo Que después De casarnos Luna de miel La familia Compartir Todo Sucedió Que Mi esposa Quedó embarazada Y luego Ella vino A Estados Unidos A New Jersey Donde ella Vivía en ese tiempo Con su familia Y recuerdo Que cuando ya Nos tocó La cita Para que a mí Me dieran La residencia Estábamos En Allá en la embajada Americana Pero en República Dominicana Y cuando Estamos ahí Nos hicieron Muchas preguntas Preguntas Un poquito Tontas Que no tengo Que decirla En este Auditorio En este Púlpito Por ética Ministerial Pero nos hacían Preguntas Tontas Y una de ellas Fue Usted se bañó En la mañana Su esposa Se bañó En la mañana Preguntas Tontas Para percibir Si verdaderamente Éramos casados Si vivíamos Juntos Los hombres Ten pendientes De sus mujeres Porque usted no sabe Las preguntas Que le pueden hacer En cualquier momento Y me hicieron Muchísimas preguntas Que comió Que desayunó Usted fue quien Se lo hizo Un montón de cosas En fin Que Después que toda La entrevista Se dio Estaban a punto De negarnos A mí Las residencias Todo se veía Como que Dudoso Ellos dudaban Ellos nos miraban Precisamente a mí Nos miraban De arriba abajo Hasta que Alguien Uno de los Que me preguntó Porque me variaron Como con tres personas Y hubo un hombre Que me hizo Una pregunta Que todavía La guardo En mi interior Y me dijo Usted es evangélico Y yo le dije Si yo soy cristiano Y me dijo De entre ojo Ah no Esta residencia Está aprobada Si yo tenía fe Si yo tenía fe Él me la aumentó Pero el proceso No se termina ahí Cuando ya vamos A la ventanilla Donde nos certifican Si verdaderamente El pasaporte Va a ser sellado Con una visa americana De entrada Donde aquí Yo había decidido Recibir Mis residencias Pero tenía que tener Una visa americana Para poder entrar Y de un momento A otro Nos hicieron Muchas preguntas Y nos preguntaron Algo Y donde está El hijo Que ustedes tienen Y ahí fue donde Mi esposa Se sintió triste Porque yo entiendo Yo entiendo Las mujeres Cuando pasan Por el proceso La vida dice Que la mujer Es como Un vaso frágil Que muchas cosas En la vida Le dan duro Y pues Como que Como dicen en Honduras Como que se agüita Ya estoy hablando Hondureño aquí Como que se siente Triste Y ella le preguntó Y donde está El hijo De ustedes Mi esposa Bajó la cabeza Triste Pero inmediatamente Yo no me dormí Porque yo sabía Que el diablo Se tramaba algo Están aquí todavía Y en ese mismo momento Yo dije No nosotros Tenemos fotos De eso Porque el hijo Que esperábamos A los cinco meses Murió Mi esposa Tuvo que dar Fue un parto Por adelantado Muy forzoso Donde ella sufrió mucho Nuestro hijo Apenas cinco meses De mi esposa Cinco meses De embarazo Tuvo que Dar a luz Porque había una infección Que estaba Destruyendo El vientre De mi esposa En fin Que cuando nosotros Sacamos la foto Aún con el baby Muerto Y mi esposa Abrazándolo así Aquella mujer Cuando vio Esas fotos Bajó la cabeza Y se le salieron Las lágrimas Y dijo Vengo En un momento Y cuando entró A la oficina La noticia fue Su visa Ha sido Aprobada A veces Tú no entiendes Por los procesos Que tú pasas O por los procesos Que Dios Permite que tú pases En un momento Llegas donde lloras Donde sufre Pero muchas veces Ese es el trampolín Que Dios utiliza Para convertirlo En un testimonio De gloria Porque es la excusa De Dios Para Él glorificarte Así que si una vez Lloraste Prepárate Sécate las lágrimas Porque tu bendición Viene de camino Tu bendición Viene de camino ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Diga conmigo No moriré En ese proceso Dígalo más fuerte No moriré En ese proceso Dile al que está aturado El pastor Va a empezar a predicar Ahora Dale tiempo Yo soy el que más lejos Estoy de usted Yo vivo en Houston Y usted vive aquí cerca Así que soporteme Unas tres horas más Diga conmigo No moriré En ese proceso La Biblia habla De una mujer Una mujer Que era viuda Porque su esposo Había muerto Y él había dicho Mira mi esposo Tú sabes Que era uno De los siervos De los profetas Y era un hombre Ungido Era un hombre Que guardaba la ley Era un hombre Que se sometía Al sacerdocio Era un hombre Que constantemente Velaba por nosotros Luchaba por nosotros Buscaba el alimento Por nosotros Pero ahora Hay una deuda Que hay que pagar Y el acreedor Quiere a mis hijos Imagínese a mí Que tengo dos niñas Una se llama Keisha Y otra se llama Denisha Y mi esposa Se llama Sasha Estoy bendecido Por todos lados Shasha Imagínese usted Que el acreedor Llegue Y me diga a mí Tus dos hijas En lugar de esa deuda Tienes que darme A tus dos hijas Que usted cree Que yo voy a hacer Yo voy a ir Donde quien Donde quien voy a ir Donde el doctor A quien le voy a preguntar A Obama Donald Trump Donde quien voy a ir Donde el pastor El pastor está muy ocupado Donde quien voy a ir Donde quien Donde el líder Que tiene alrededor mío Donde quien Donde el médico Para ver si Buscamos una segunda opción No hay que ir Hay que ir Donde el hombre Que carga la palabra Profética Por eso Dios Me hablaba y me decía Hay demanda Que si usted No la pone en alto Lo profético No se va a activar Sobre su vida Por eso para Dios Darte una palabra Hoy tú tienes que provocar Al profeta A que esa palabra Salga en el espíritu Y mientras usted Este ahí En vez de criticar Al hombre de Dios Diga háblame A través del hombre De Dios Que si tiene una camiseta Que si tiene el traje negro Que si tiene los zapatos sucios Olvídate de eso Y enfócate en las palabras Proféticas Que va a salir De la boca Del hombre de Dios Y habló con el profeta Diga conmigo Si tengo un problema espiritual No voy a ir Donde un carnal Es el problema De mucha gente Que tienen problemas De crítica Y van donde un chismoso Dice que a pedir un consejo Y eso es lo que hace Que te desvía De la visión Pero cuando tú hablas Con el hombre de Dios Y le dices Hombre de Dios Mira lo que está pasando El acreedor Me ha pedido A mis dos hijos Yo no se lo voy a dar Porque mis dos hijos Representan La descendencia Representa la herencia Representa lo que Dios Me ha dado Como es eso Como es eso Que lo que tú tienes Te ha costado tantos sacrificios Y el diablo te lo pide Y tú se lo vas a dar De la noche A la mañana No yo vengo a despertar Un espíritu de guerra Que para el diablo Quitarme lo que yo tengo Va a tener que matarme En el campo De guerra Pero yo vengo Con una palabra En medio de ese proceso Tú no vas a morir Porque el que te dio La palabra Te va a dar fuerza Para resistir Diga conmigo No moriré En ese proceso Y la vida dice Que el profeta Le preguntó ¿Qué tú tienes en casa? ¿Sabe algo pastor? Que hay muchas personas Que el proceso Lo pone a hablar mentiras ¿Qué tienes en casa? Ninguna cosa Tengo Mentira Porque después De la coma Dice Tengo una vacía Entonces No digas nada Cuando tienes algo No que yo no puedo Predicar No que yo no puedo Cantar No que yo no puedo Servir en la iglesia ¿Y por qué? Porque no tengo nada Lo que pasa es Que lo que tú tienes Tú no lo has visto Lo va a ver el profeta Lo que tú tienes Es limitado Pero la palabra profética Que se va a soltar A tu favor Esos poquitos Que tú tienes Dios lo va a utilizar Para traer la multiplicación Como nunca antes En tu vida En tu ministerio En tu iglesia En tu empresa Yo vengo a profetizarle A alguien Que si Dios es experto De la nada Trayendo algo Imagínate cuando tú Tienes algo Aunque sea poco Eso Dios lo usa Y lo multiplica Y lo multiplica Diga conmigo Poco pero suficiente Quizás tú eres De los que no No cantas aquí arriba Pero cuando cantas En tu casa Los demonios tiemblan Tienes poco Pero tienes suficiente Wow Habrá alguien Que se identifique Con estas palabras Dios te va a permitir Pasar por un proceso Como Sadrán Mesaya Vernego Donde toda una nación Le dio la espalda Ellos eran poco Pero era suficiente Suficiente Para que el cuarto personaje Se metiera A defenderlo A ellos Yo vengo a hablar Con gente Que quizás tienen Poca fuerza Pero tranquilo Las de Dios Vienen en camino Papito Las de Dios Vienen en camino Las de Dios Vienen en camino Diga conmigo Poco pero suficiente Denle ustedes De comer Señor Pero nosotros No tenemos Ni siquiera Para caer No muertos Si pero mira Por ahí hay un jovencito Levanten la mano Los jóvenes Los jóvenes Cargan El último almuerzo Que los grandes Los ancianos Los niños Se van a comer En esta generación No me están creyendo Todavía Yo llegué a Houston Y como joven Me rechazaron Mucha gente Porque me dijeron Oye eso Un pastor joven Si pero yo soy El que cargo Los panes Y los peces Ay Dios mío Habrá alguien Que entienda Lo que estoy Soltando aquí Quizás por ser joven Te rechaza Pero tú cargas El último alimento Para Dios mío Toca al que está A tu lado Y dile Tus hijos Cargan lo último Que Dios va a revelar En esta generación No rechaces a nadie Por ser pequeño Porque puede ser Que hasta que a él No le multipliquen Tú no comes Seguimos 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 ¿Qué tienes en casa? No tengo Nada Coma Después reacciona A una vasija Ok tranquila Eso es suficiente Toma esa vasija Y enciérrate Lo primero Que usted tiene que hacer Es Encerrarse Con Dios Mire, 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 mire Si usted No se encierra Con Dios No se puede cumplir Lo que dice La palabra Y cierra la puerta Y tu padre Que está ¿Dónde? Alguien me preguntó Pastor ¿Cuál es el secreto De su ministerio? Yo le dije El secreto Si pastor Pero cuál es el secreto El secreto Pastor Pero cuál es la clave De su ministerio El secreto Yo vengo a decirle A alguien De parte de Dios Lo profético Es tan poderoso Que lo profético Es Dios Trayéndote el futuro Al presente Pero esto es tan poderoso Que el diablo Puede conocer Tu pasado Puede conocer Tu presente Pero no sabe Tu futuro Y eso es lo que Dios Va a hacer En este tiempo Te va a traer El futuro A tu presente Diga conmigo Lo que me preocupa A mí Ya Dios Lo resolvió Habrá alguien Que atrapó Esa palabra Lo que a ti Te preocupa Ya Dios Lo resolvió El gigante Que te hace la guerra Ya Dios Lo vio en el suelo El mal rojo Que te detiene Ya Dios Lo vio abierto Habrá alguien Que adore a Dios Aquí por favor La renta Que no puedes pagar Ya Dios La vio pagando La deuda Que no puedes pagar Ya Dios La vio El hijo El hijo Cabezadura Y la hija Cabezadura De la casa Que te da dolor De cabeza Que tú no puedes Resolver nada Con ella En la eternidad Ya Dios La vio Predicando Adorando Danzando Lo que te preocupa A ti El cielo Ya lo rezó Enciérrate Enciérrate Diga conmigo Secreto Vamos Diga conmigo Secreto Y no como un artista Que se llame En mi país Que secreto El famoso biberón Nada de eso Diga conmigo Secreto Tráncate Tráncate Que está a tu lado Y échalo Y échalo Para allá Dile El diablo No cabe Ni apretado El diablo No cabe En tu familia El diablo No cabe En tu ministerio Dios mío Habrá alguien Que se sacuda Aquí por favor El diablo No cabe En tu empresa El diablo No cabe En tu iglesia El diablo Para afuera Y Cristo Para adentro Guárdame esa Guárdame esa Esa guárdamela Para más tarde Que con esa Me prendo rápido Diga conmigo Secreto Vamos Diga conmigo Secreto Entonces Tú vas a hacer algo Mientras Tú estás en secreto Dile a tus hijos Que vallen Y busquen Vacías Vacías Prestada Esta versión Reina Valera Actualizada Dice De todas Tus vecinas Por eso La Biblia dice Que la mujer Sabia Edifica Por eso El hombre En los tiempos Antiguos Tenía que Fajarse En el campo Para traer El alimento A la casa Pero ahora El papá No está En la casa Entonces Ella que Tiene que Encerrarse Pero los Hijos Varones Tienen que Ir Y salir Todavía Se sigue Esa secuencia Ellos Tenían que Salir Y buscar Vacías Vacías Prestadas Dice A todas Sus vecinas Sabes lo que Dijo Un teólogo Un teólogo Dijo Dijo Que Cuando se Interpreta Esta frase Vecinas Está diciendo Del original A que se Refiere Que había Mujeres También Que habían Perdido A sus Esposos Habrá alguien Que tiene Lo que estoy Soltando Aquí Señores Con una Vasija La mujer Formó Una empresa Pastor Yo no puedo Levantar Mi empresa Porque Lo que Tengo Es muy Poquito Léete La mujer Tsunami Porque te Ve a enseñar La viuda Porque te Ve a enseñar Como formar Una empresa Con una Vasija Pequeña La vasija Era pequeña Pero tenías Algo dentro Diga conmigo Aceite Diga conmigo Óleo Tú puedes Ser pequeño Pero si tienes La unción Tú eres grande Tú puedes Ser tartamudo Pero si tú Tienes la unción Los de mucho Léxico Van a tener Que sentarse A escucharte Por una Hora y media Habrá alguien Que entienda Lo que estoy Soltando Ve Y busca Vasijas Prestada Y dice la Biblia Que mientras Los hijos Iban Y buscaban Vasija Prestada Dice que La volvían Y la traían Y la mujer No se sabe De dónde Pero la llenaba Y buscaba Más Y la llenaba Y buscaba Más Y la llenaba Hasta que Hasta que en un tiempo Cesaron La vasija La mujer Se quedó Preguntando Por vasija Y Dios Me decía Así pasa En este tiempo Dios está Preguntando Por hombres Y mujeres Dispuestos Pero están Escaseando Mientras que El aceite Sigue fluyendo Hay gente Que no quieren Hacer la voluntad De Dios Gente orgullosa Gente reverde Que no Nadie adora Ahora Esto se va A poner Caldiaco Y serio Ahora Gente que no Quieren servir En la iglesia Gente que no Quieren obedecer A sus pastores Gente que no Quieren someterse Están Escaseando La vasija Pero Dios Está levantando Una generación Con un corazón Fresco Y sobre ellos Sobre ellos Sobre ellos Descenderá El Espíritu Santo Diga conmigo Sobre ellos Sobre ellos Descenderá El Espíritu Santo Dios no usa Nadie orgulloso Dios no usa Nadie prepotente Dios utiliza Vacías Que estén Vacías Vacías Para él Llenarla De su gloria Tú estás vacío Tú clasificas Tú clasificas Para Dios Depositar su gloria Sobre ti Y dice La Biblia Que con esto Esta mujer Pudo pagar Su deuda Y hasta Le sobró En abundancia Porque lo que Dios Va a hacer contigo Va a ser En abundancia Habrá alguien Que lo crea Habrá alguien Que lo crea Tu proceso Te está enseñando A creerle A Dios En todo momento Dios me enseñó Algo Si tú pierdes La fe Perdiste El milagro Dios te va a pasar Por el proceso Como la mujer Del flujo de sangre Que todo lo que tenía Lo había gastado Todo Hasta que se encontró Con Jesús A veces tú dices Wow Lo perdí todo No Fue el mismo Dios Que te lo quitó Todo Para que te encuentres Con el todopoderoso Para que te encuentres Con el todopoderoso Yo no sé El proceso Que tú estás pasando Yo no sé La lucha Que tú estabas viviendo Pero te voy a profetizar De parte de Dios Tú no vas a morir En ese proceso Porque tú cargas Una palabra Habrá alguien Que levante su mano Y crea conmigo Yo cargo Una palabra Yo cargo Una palabra Diga conmigo Yo cargo Una palabra Por eso Lo profético Es muy delicado Por eso Lo profético Es muy delicado Porque uno Tiene que hablar Lo que Dios habla O sea Uno no puede inventar Yo no vengo Aquí a inventarte Algo Yo vengo A traerte Lo que ya yo recibí En el secreto Yo no vengo A traerte Algo De un micro Onda No Yo no vengo A traerte Algo Que escuché En otro Predicador No Y es bueno Escuchar A otros Predicadores Y yo me edifico Con grandes Hombres de Dios Que invitamos A nuestra congregación Pero que tal Si el secreto Te da más Que lo que se está Hablando en público Pero tú no quieres Buscar el secreto Porque está tan atareado El afante Se está ahogando La semilla de fe Que está en tu vida Y Dios está diciendo Pon a un lado Las cosas Y enfócate En lo que verdaderamente Va a traer Resultado Dios le está hablando A mucha gente Que desde que llegaron A Estados Unidos Cambiaron Su momento De oración Por un momento De otras ocupaciones Y Dios te está diciendo No comprometa Tu momento De oración Con nada Ni nadie Gente pastor Que cambiaron Su momento De oración Por otras cosas En Honduras En México En El Salvador En Guatemala En Venezuela Gente que buscan De Dios A todas horas Y desde que llegan A Estados Unidos Le cambia todo Hasta la unción Le cambia Unción cibernética Se fueron dos o tres Unción de microondas Que cuando se calientan Es cuando sienten a Dios Pero hay gente Que sienten a Dios 24-7 En el trabajo En la mañana En la noche Hasta cuando están Con la esposa En la cama Sienten a Dios Alaba a Dios Si puede Dios le está hablando A alguien Busca de Dios No pierdas el hambre Por Dios No pierdas la pasión Por Dios Diga conmigo No morirás En ese proceso Díganlo más fuerte No morirás En ese proceso Que puedo aprender Que puedo aprender De esta historia Lo primero es Que si usted puede Explicar un milagro Sobrenatural Entonces no fue Sobrenatural Pregúnteme por qué Pregúnteme por qué Porque lo sobrenatural No tiene explicación Hay gente Que quieren explicar Lo que Dios hizo en ti Y como yo digo En una ocasión El milagro se aplica Pero no se explica Deja de estar Preguntándome Cómo se llenaron Las vasijas Y empieza a buscar Vasijas Para que se llenen También Porque hay gente Que te está preguntando Cómo lo hiciste Cómo lo lograste Olvídate de eso Y conéctate Al trono de la gracia Y empieza a adorar A Dios Para que vea Cómo las cosas Sobrenaturales Se activan Diga conmigo Lo sobrenatural No se explica Número dos La impaciencia Puede llevarte A acelerar La pérdida De una batalla Inclusive Cuando no te has dado cuenta Que estás a punto De ganar Gente a punto De recibir el milagro Y se desespera Me voy de esa iglesia No me ama No me quiere A punto de activarte En la directiva De joven A punto de activarte En la directiva De caballero De damas De cualquiera Que sea Que esté en función A punto de Ponerte a servir A recoger Las basuras Afuera En los baños A punto de ponerte En el parqueo Porque tú le pediste A Dios Dios mío Yo quiero una posición Quiero algo Algo Pero no me prestan atención Y tú te impacientas Y te sales Del propósito Y Dios a punto De darte el milagro Te retratas Y echas para atrás Pero yo aprendí Algo de esos soldados Que después Que usted marcha Hacia adelante No puede echar Para atrás Dije que no puede Echar para atrás Dije que no puede Echar para atrás La Biblia dice Que después Que ya usted Está en el arado No puede arar Y mirar para atrás Tiene que seguir Enfocado Hacia el frente Porque los hombres Y mujeres Que Dios llame En este tiempo Las ofertas Del diablo No son necesarias Porque las promesas De Dios Son más grandes Y son mayores Diga conmigo No moriré En ese proceso Santiago 1 4 dice Más tenga la paciencia Su obra completa Para que se hay Perfectos Y cabales Sin que hoy Falte cosa alguna Muchachos Sé paciente Que lo que te falta Hoy No te hará falta Nunca más Sé paciente Sé paciente Espera Espera Ya termino Deme unos Unos 15 minutos Más Número 3 Lo que a ti Te preocupa ahora Dios ya lo tiene Resuelto Desde la eternidad Romano 8 30 Y a los que Predestinó A esto también Llamó Y a los que llamó A esto también Justificó Y a los que Justificó A esto también Glorificó Te da cuenta Porque Jesús Se pone a dormir En medio de una tormenta Y los discípulos Volviéndose loco Porque me voy a volver Si el maestro Se duerme Me voy a dormir También con él Si mientras estaba Durmiendo Estaba soñando Con la victoria Están aquí todavía Están aquí todavía Número 4 Muchos están Enfocados En los pecados De los demás Que se les Olvida pedir Perdón Por los de ellos Mismos Están aquí todavía Están aquí todavía Los hijos De aquella mujer Nunca le preguntaron A ella Mamá ¿Y para qué Es ese aceite? Si ellos supieran ¿Para qué Era ese aceite? Que era para pagar Un precio Por ellos mismos Hay gente Que tú no puedes Contarle El secreto Por la cual Dios está obrando Simplemente Sigue orando Y usted siga Viendo la mano De Dios Obrando Y punto Gente que Cuestionan En vez de Obedecer La voz De Dios Gente que Hacen preguntas Y en lo que Hacen preguntas Pierden el tiempo Gente que Usted le dice Si usted ora Si usted ayuna Si usted busca De Dios Usted va a ver La mano de Dios Obrando Pero ellos En vez de Meterse en ayuno En oración Y meterse En la palabra Los que preguntan ¿Y cómo se hace eso? ¿Están aquí todavía? Es como cuando Una persona Usted le pregunta ¿Qué hace? No me ve Que estoy comiendo ¿Y cómo es que se come? Con la boca Y si no hay cucharas Con la mano ¿Están aquí todavía? Es decir Que si Que si tú sientes Que oras tanto Y quizás no ves El resultado Porque Dios Te está probando Pues ponte a ayunar Y si tú no ves El resultado Con el ayuno Porque Dios Te está probando Empieza a cantarle A Dios en la casa Aunque tú cantes Desafinado Pero es que algo Va a tener que suceder Dije que algo Va a tener que pasar Muchos están Enfocados En los pecados De los demás Que se les olvida Pedir perdón Por los de ellos Mateo 7 1 y 2 No juzguéis Para que no seáis juzgados Cuidado 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 Porque muchas veces Juzgamos A los demás Cuando Dios Nos está llamando A orar por ellos Cuando una persona Te viene a ti A hablar mal De alguien Y te sigue La conversación Es porque A esa persona No le gusta orar Porque si tú le dices Vamos a orar por él Vamos a orar por ella Si pero es que tú sabes Que ella es así Él es asado Y aquí Ya perdiste 10 minutos Que lo pudiste Haber aprovechado Orando En vez de estar Criticando Alguien dice Amén aquí Alguien dice Amén aquí Y número 5 Nunca pierdas La fe Porque si pierdes La fe Automáticamente Pierdes el milagro Marcos capítulo 9 Verso 23 Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es Posible No morirás En ese proceso Por eso yo escribo En mi libro Y digo A los hijos de Dios Lo mejor que le ha pasado Es lo peor Lo repito Lo repito A los hijos de Dios Lo mejor que le ha pasado Es lo peor Porque una tormenta Le levantó la fe Una cisterna Lo conectó Con su sueño Un horno de fuego Permitió que Jesús Apareciera En medio de ellos Un desierto Permitió que vieran Columnas de nubes Y columnas de fuego Y una tumba Que los retuvo Por tres días Permitió que el resucitara Al tercer día Con más gloria A los hijos de Dios No lo detiene El proceso Lo convierte Más productivo Alguien dice Amén aquí Por favor El proceso Que está pasando Va a sacar Tu mejor alabanza Va a sacar Tu mejor adoración Diga conmigo Lo mejor que me ha pasado Es lo peor Me botaron del trabajo Dígale al jefe Que se quede con el trabajo Que ya Dios me tiene Uno mejor Hay gente que se preocupa Y un montón de cosas Que quebró mi empresa Es que Dios Te va a dar una más grande Y en otro lugar diferente Alguien está entendiendo Que me cerraron la puerta Que ya no me invitan Es que Dios Te lleva a otra nación Dios te lleva a otro pueblo Lo mejor que me ha pasado Es lo peor Cuando pierdo Cuando pierdo amigos Es porque se convierten En enemigos Y vienen los mejores amigos En camino Lo mejor que me ha pasado Es lo peor La crítica me ha dado Más fama Me ha dado más promoción Se fueron dos o tres Pastor donde no me conocen La crítica me ha llevado Yo he ido a islas Que pertenecen a Inglaterra Donde he llegado Y el pastor que me recibió Me ha dicho Barón sabe por qué te invité Porque alguien vino aquí Y habló mal de ti Y yo averigué Quién tú eras Y me choqué con la unción Y la gloria de Dios Por eso te traje Hay lugares donde nadie Te va a invitar Pero una crítica Te va a llevar Alguien está entendiendo Por favor aquí Lo que estoy soltando Viene más gloria Sobre esta generación Viene más gloria Sobre este pueblo Viene más gloria Sobre esta ciudad Viene más gloria Lo mejor que me ha pasado Es lo peor Cuando tú piensas Que las cosas Se ponen peor Viene Dios A sorprenderte Viene Dios A sorprenderte Diga conmigo Lo mejor Que me ha pasado Es lo peor ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo mejor Lo mejor que me ha pasado Es lo peor Uy Diga conmigo Uy Diga conmigo Uy No morirás En ese proceso Lo mejor Que le pasó A esa mujer Fue lo peor Porque si no Le hubiese pasado Ese proceso No se choca Con el milagro En tu vida Tú tienes que aprender A tener un lector Espiritual Para saber Descifrar El proceso Que tú estás viviendo Dios Permite que tú Entres en el proceso Como la serpiente Que la serpiente Para poder Mudar Mudar su cuero Se mete En una curva Así Y mientras pasa Vamos dando el cuero Mientras pasa Vamos dando el cuero Es decir Que el proceso Dios lo usa Para quitarte Lo viejo No es que vaya A cambiar De esposo Que si tienen 10 años De casado Que si tienen 15 No Eso hasta que la muerte Los separen Están aquí todavía Están aquí todavía Ya termino Ya termino Cinco minutos más Cinco minutos más Y descifro esto Y me voy Escucha 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 Por lo tanto Esto es profético Por lo tanto Cuando la serpiente Muda el cuero Entonces Empieza a vivir Muchos años Más El proceso Lo que viene Es a quitarte Lo viejo Para que tú sigas Viviendo muchos años Más Y que todo lo que Dios Te prometió Tus ojos Lo puedan Ver Si le va a dar Ese aplauso A Dios Dáselo con más fuerza Póngase de pies En esta hora Póngase de pie En esta hora Voy a pedir A los sugieres Servidores Que nadie se vaya Que nadie No me dejes salir A nadie No me dejes salir A nadie Y muchos soldados Que hay acá No me dejes salir A nadie Que aquí Todos Vamos a recibir Algo fresco Y aún mayor Todavía La palabra Es la que Nos alinea Entonces el proceso Muchas veces Dios permite Procesos ¿Saben por qué es? Se los digo Quizá usted no diga Amén Pero por lo menos Va a decir Aleluya ¿Sabe pastor? Lo que muchas veces Dios permite Meternos en el proceso Para quitarnos Las malas mañas Para quitarnos Las rebeldías Para quitarnos El orgullo ¿Por qué? Porque cuando Nos vemos Cuando nos vemos Sin nada Es cuando aprendemos Vamos a depender De él Están aquí todavía Entonces Eso es lo que Sucede Muchas veces Que Dios te permite Pasar por el proceso Porque hay Pecado Que traen Consecuencia Hay pecados Que traen Consecuencia Y a veces Ni siquiera Es Dios Que te está Castigando Tú mismo Lo activaste Por estar Haciendo Cosas Que a Dios No le han Agradado Entonces La gente Hoy en día Habla De la gracia Y dice No que estaba En un tiempo De la gracia Pero lo dice Como para Seguir haciendo Su sinvergüencería Dentro de la iglesia Están aquí todavía Pero la gracia Es algo Más fuerte Que el pecado La gracia Es más fuerte Que la muerte Entonces La gracia No es para Seguir pecando Es para Dejar de pecar La gracia Es para Vivir En libertad Entonces Entonces Dios dice Con que tú No quieres Cambiar Ok Vamos a Meterte En un proceso Se supone Que en 40 días Tú salieras Del desierto Pero ahora Te esperan 40 años ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que por causa Del pecado En vez De Dios Darte la bendición En un día Lo aplazaste A un año Dios le está Diciendo a alguien Aquí Apártate Del pecado Yo sé Que no voy A escuchar Mucho Amén Pero por lo menos Un aleluya Que usted diga Por lo menos Eso me da Confort Usted sabe El área Donde usted le está Fallando A Dios Usted sabe El área Donde Dios se aleja Se aparta De ti Yo soy De lo que digo Que cuando usted No tiene relación Con Dios Tiene relación Con el pecado Pero automáticamente Usted tiene relación Con Dios Usted no tiene relación Con el pecado Cuando usted camina De las manos Con Dios Usted no camina De las manos Con el pecado Dios le está Diciendo a alguien No morirás En ese proceso Porque Dios Te dio una palabra Profética Pero no desvíe Esa palabra Profética Por no hacer La voluntad De Dios Yo escribo En mi tercer libro Lo siguiente El diablo No le teme A gente Que hace obras Buenas Eso lo hace Todo el mundo El diablo Le teme Al que hace La voluntad De Dios Oh my God Pregúnteme ¿Por qué? Porque cuando usted Obedece A Dios Usted le está diciendo No en la cara Al mismo diablo Cuando usted Obedece A Dios Satanás Los demonios La crisis La enfermedad Tiene que obedecerte Cuando tú declaras La palabra Profética Levanta tu mano Al cielo Levanta tu mano Al cielo Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Porque ahora voy a impartir Esa unción, esa unción Que esa mujer cuando se encerró Mientras más vasijas Llegaba más unción Era donde destilaba y fluía Levanta tu mano al cielo No la baje, no la baje Porque ahora estás listo Para una manifestación sobrenatural De parte de Dios Recibiste la palabra con gozo Recibiste la palabra con alegría, con fe Ahora esa palabra tiene que manifestarse Sobre tu vida Ahora ese milagro tiene que manifestarse Sobre tu vida Levanta tu mano al cielo Adoramos a Dios Levanta tu mano al cielo Eso es Y diga conmigo lo creo Lo recibo Mis ojos lo verán 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 Siga declarándolo Lo creo Lo recibo Mis ojos Siga declarando No se canse Siga declarando Mis ojos lo verán Lo creo Lo recibo Mis ojos lo verán Lo creo Lo recibo Y mis ojos lo verán Y yo lo creo Decláralo, decláralo Lo recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo y mis ojos los verán, sígueme los creo, los recibo, y mis ojos los verán siga declarándolo, los creo, los recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo y mis ojos los verán, los creo, los recibo siga declarándonos que lo profético se va a activar ahora lo creo lo recibo traenme esa pareja que está ahí tomado de la mano diganlo declaro 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 lo creo lo recibo y mis ojos lo verán lo creo traenme esa pareja que está ahí declaro la iglesia lo creo lo recibo y mis ojos lo verán lo creo lo recibo y mis ojos lo verán lo creo Espíritu Santo Estás aquí Eres por siempre Bienvenido Nuestra tu gloria Y tu poder Y tu poder Vamos, declaralo Adora, adora, adora Espíritu Santo Es por siempre Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tu mano Y reciba una unción profética Toda cadena Toda cadena se rompe Todo ataque del enemigo En contra de tu vida Para quererte matar Un rabasaya Queda cancelado Con la palabra En el nombre de Jesús Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que heuine Espíritu Santo Siento la unción de Dios Aquí muy fuerte Siento la unción aquí muy fuerte Siento la unción aquí muy fuerte La mujer es por siempre bien de ti Y no te cuesta tu gloria y tu amor Y no te cuesta tu amor Y no te cuesta tu amor De que tu gloria Y no te cuesta tu gracia Y no te cuesta tu amor Se activa la unción Se activa la unción Se activa, se activa, se activa Se activa, se activa Espíritu Santo Espíritu Santo Estás a mí Tú eres por siempre Bienvenido Muestra tu gloria Muestra tu gloria Espíritu Santo Recibe, recibe Recibe, recibe 摸 Moha Más, 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 más Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Oh muestra tu gloria muestra tu gloria, muestra tu gloria muestra tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo eres consciente eres la gloria y tu amor Es mi gozador Ustedes dos pasen el frente Pásenla al frente Cuestión gloria Ay, 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 ay Cuestión gloria Cuestión gloria Cuestión gloria Cuestión gloria Cuestión gloria Aquel hombre con la camisa azul Y su esposa Tráemelo los dos Hay rompimiento, hay unción Hay poder, hay poder Hoy Dios fortalece los matrimonios Dios fortalece los matrimonios Las parejas Dios fortalece, Dios fortalece Todo plan del enemigo queda cancelado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cuestión gloria Cuestión gloria Espíritu Santo, declara lo que Dios fortalece los matrimonios Declará lo que Dios fortalece los matrimonios En el nombre de Jesús Cuestión gloria O sea, en todo va de Jesús Todo el que necesita un milagro Que corra aquí al frente Pero no venga caminando Venga corriendo Todo el que necesita un milagro Corra, corra, corra Todo el que necesita un milagro Corra, corra, corra Todo el que necesita un milagro Corra, corra, corra Corra, que hay una unción aquí que se va a mover ahora Todo el que necesita un milagro que corra Todo el que necesita un milagro que pase al frente Todo el que necesita un milagro Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tómese de la mano el que le queda a su lado ahí Tómese de la mano el que le queda a su lado ahí Como hermanos en Cristo Tómese de la mano el que le queda a su lado Eche un poquito más al frente Para que le dé espacio a los que vienen detrás Seguimos bajo esa misma atmósfera Espíritu Santo Menciona al Espíritu Santo Solo declara el nombre del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lo profético de Dios es delicado Lo profético de Dios es delicado Lo profético de Dios es delicado Tómese de la mano el que se queda a su lado Espíritu Santo Quiero a todos en comunión ahora por favor Quiero a todos en comunión ahora No quiero a nadie desconectado Quiero a todos en comunión aquí ahora Quizá usted no pudo pasar que está ahí Pero extienda su mano hacia acá Los que están allá detrás también Extienda su mano hacia acá Espíritu Santo Levante su mano ahí donde está con su hermano Vamos levante su mano ahí con su hermano Corra Cuando yo diga en el nombre de Jesús Todos van a recibir la unción ahora Al mismo tiempo Todos van a recibir la unción ahora Al mismo tiempo Cuando declare ahora en el nombre de Jesús Prepárese Espíritu Santo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se siente, se siente Prepárese Aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ahora en el nombre de Jesús 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 Ahí está Ahora en el nombre de Jesús 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 Más, 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 más En el nombre de Jesús 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 Hay gente cayendo pendiente Más, 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 más Empieza a mover tu su mano Más, 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 más Recíbelo, recíbelo Movimiento trae gloria Más, más Recibe tu milagro Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro Más, 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 más Espíritu Santo Esa mujer que está aquí, esa mujer que está ahí, con la brusa rosada Súbela aquí arriba, por favor Wow, milagros, milagros de todo tipo empezaron a suceder aquí ahora Milagros de todo tipo ahora empezaron a suceder Necesito que usted esté en comunión, por favor No quiero a nadie orando por nadie, no quiero a nadie orando por nadie Lo profético es muy delicado Concéntrese aquí, por favor, concéntrese aquí, por favor Abre tus ojos, hija ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pasaba en tu vida? Llegaste aquí por un milagro Llegaste aquí por un milagro ¿Qué tenías? Muchas cosas ¿Sabes que así como te llamé para que subieras aquí? Así también llamarás Esa respuesta que estás esperando La vas a recibir Antes que el año se termine En el nombre de Jesús De Nazaret Más, 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 más Siento una unción muy fuerte Siento una unción muy fuerte Esa mujer que está aquí, esta mujer Rapidito, hámenla a subir arriba Concéntrese aquí por favor Conéntese, conéntese Lo profético de Dios está fluyendo en todo este lugar En todo este lugar ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué Dios hizo en ti hoy? ¿Qué Dios hizo en ti? ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Viniste por un milagro hoy Voy a orar por tu esposo pero Dice el Señor Así como Dios restaura a tu esposo Primero vas a restaurar tu columna Tu espalda Ay, 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 oh my God Todo dolor en tu espalda Todo dolor en tu columna Hoy se va en el nombre de Jesús Y mientras Dios restaura a tu espalda Así restaura a tu esposo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Siento a Dios aquí muy fuerte Siento a Dios aquí muy fuerte Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Toda elnia, toda elnia Toda elnia desaparece en el nombre de Jesús Todo dolor desaparece en el nombre de Jesús Toda frustración, toda enfermedad Desaparece ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora toda enfermedad Vamos, declárese sano Dígalo conmigo estoy sano En el nombre de Jesús Estoy sano Usted que pasó enfermo Vamos, declárelo Estoy sano En el nombre de Jesús 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 Gracias a Jesús Dele gracias a Dios Ahí donde está Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Por el milagro que acaba de suceder en su vida Vamos, dele gracias a Dios Dele gracias, dele gracias Dele gracias Dele gracias, dele gracias Dele gracias, dele gracias Dele gracias a Dios Dele gracias, dele gracias Dele gracias Gracias Señor Porque ha hecho un milagro Gracias porque ha sanado a Dios Gracias Señor Porque has obrado en Dios Revísese su lugar afectado Le voy a dar unos minutos Para que revise su lugar afectado Revisa Si vino con muelas picadas Muelas dañadas Revisa, revisa el oro que tiene La plata que tiene Revisa, revisa Si tenías hernia Revisa, revisa Que Dios hizo milagro ahora El que llegó con un dolor En la espalda, en los hombros En los ojos, en el pecho Revisa, revisa ahora Que hay muchos milagros Que Dios, el Espíritu Santo hizo Muchos milagros que Cristo hizo aquí ahora Muchos milagros, muchos milagros Muchos milagros Revisa el lugar afectado Vamos a una hora de A un momento de testimonio Pero quiero que usted revise El lugar afectado Si tenías dolor en los pies En los pies Cualquier diagnóstico Que te haya dado el médico Revisa, revisa Revisa, revisa Revisa, revisa Revisa Gracias 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 Padre Cinco personas Que quieran testificar Mientras usted testifica Dios va a seguir haciendo milagros Cinco personas Que quieran testificar Que pasen aquí arriba Tómalo en la mano Eso ¿Cuál es tu nombre? Valentín Valentín ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Acá Hoy en la mañana Levanté como a las seis y media De la mañana Le dije a mi esposa Que no quería ir a trabajar Ella me dijo No te van a pagar Yo dije no No importa Pero pensé Le dije recuéstate Voy a ir a trabajar Estando en el trabajo Yo me he caído en una escalera Como a la una de la tarde Wow Y Me caí tan mal Que Que yo tenía una hernia acá Y La hernia se me bajó Me di Fui allí a una clínica Que estaba cerquita Así Me dijo que la tela Ya me la había corto Y ya se había bajado A mi Y Me vine para la casa Le conté a mi esposa Y yo le dije Te acuerdas Que no quería ir a trabajar Le dije No escuché yo Lo que el espíritu me decía Wow Yo le estaba platicando A varios hermanos Ahora Y Y cuando vine para acá Yo vine con un pensamiento De que no venía A estar cómodo aquí Yo quería Alabar a Dios Amén Desde que llegué He estado parado allá Y Me empezó Si me dolía Y yo le dije a mi esposa Que No quería mortificarla Y cuando Empezó a hablar Yo Me vine caminando Y ya no sé De nada Aleluya Dios se llevó todo dolor Desapareció toda él Y Yo sé que Hecho está Y El lunes que yo vaya al médico Yo sé que Dios Me va a restaurar Amén Y si va a haber una cirugía Yo sé que Dios Dios va a ser el doctor Dios va a ser un milagro Completo a ti En ti Recibelo En el nombre de Jesús Conforme a tu fe Ha sido hecho Dice el Señor En el nombre de Jesús Pasa ¿Cuál es tu nombre? Carolina ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Yo traía una opresión En mi corazón Tristeza Traías una opresión En tu corazón Yo entro acá Con una visa de trabajo Siempre llego En cinco temporadas anteriores Llego con Trabajar con jefes americanos Y hoy en esta temporada Me toca trabajar Con una mexicana Y resulta Me hace sentir Que yo no puedo realizar El trabajo Y esa palabra Que ahorita De parte de Dios La he tomado Y pocas veces ¿Sabes algo? Dios te va a ser jefa De tu propia impresión En el nombre de Jesús Y Dios va a poner gente A tu alrededor Gente leal Gente fiel Gente con visión Así como tú En el nombre de Jesús Recibelo Lo creo y lo recibo Y mis ojos lo verán Lo creo Oh sí Señor Gracias por esa palabra Yo sé que Es parte de Dios Y ahora me voy bien comportada Y creyendo Que testificando a Dios Avergüenza al diablo En el nombre de Jesús Dale un aplauso al Señor Alguien más ¿Cuál es tu nombre? Juan Celio Hernando ¿Cómo? Juan Celio Hernando ¿Qué Dios hizo en ti? Yo traía un dolor aquí Muy fuerte Y tengo búlcera En mi estómago Y hoy siento helado Y no tengo nada No sientes nada ¿Qué no podías hacer? ¿Qué no podías hacer? ¿Algún movimiento Que no podías hacer? Un dolor muy fuerte Sentías acá Un beso ¿Qué movimiento hacía Que te dolía? Sí Sí Pero ¿Qué movimiento hacías? No Y te dolía Pero ahora no te duele Hazte una sacudidita ahí Hazte una sacudidita ahí Hazte una sacudidita ahí Aleluya Aleluya Dios hizo el milagro Y lo que no podías comer Lo vas a comer En el nombre de Dios Aleluya Pasa por aquí ¿Qué Dios se sentía hoy? Con dolor de mi cuerpo Cuando estaba danzando Le decía al Señor Señor quiero danzar Como yo danzo Y me podía Me podía A danzar Pero ahorita que yo estoy Yo siento que puedo brincar Brincar y brincar Porque Él me sanó De mi dolor De mi cuello Que está ahí Pastor Y yo estoy agradecida Porque yo lo creo Yo lo recibo Y hecho está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dale un aplauso Al Señor por ella ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre? No olvide ¿Qué Dios hizo en ti? Ya días venía Con un fuerte dolor Con un espasmo Me hicieron una endoscopía Todavía no me han dado resultados Pero era una incomodidad Y yo no la manifestaba Pero era ahí el dolor Aquella constante Aquella molestia Cuando Me exclamó la palabra Yo lo creí Lo recibí Y mis ojos lo verán Y sé que fui sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Oh my God Hay una unción linda aquí Hay una unción aquí Alguien puede sentir Alguien puede sentir El aroma de De aceite De olivo Aquí hay una unción De olivo Aquí ¿Cuál es tu nombre? Marco Estrada ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Yo estaba En un proceso De Un problema en mi corazón Estuvieron a punto De operarme dos veces Y me propusieron Las Las operaciones Las operaciones Porque Yo recibí un milagro Acá el domingo Aquí en la iglesia Porque tenía dormido Toda la parte de mi cuerpo Wow Y todavía tenía Secuelas De dolor En En mi pecho Y Hoy No me duele Porque yo tenía Un estén Tengo un estén En una de las arterias Y me dolía Y Hoy sentí Un fuego En mi pecho Y no me duele Puedo sentirme Y no No duele Para nada Mi corazón Espíritu Santo En el nombre De Dios Cancelo Cualquier espíritu Ancestral Que lo persigue De generación En generación Declaro Que el nombre De Jesús Que cualquier persona Señor Que ha morido En su familia De este mal Declaro Que no sucederá Con él Ni con ninguno De su familia En el nombre De Jesús Gracias Padre Por el milagro Que he hecho Está En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay una unción Ahora Hay ángeles Caminando Aquí adentro Dije que hay ángeles Caminando ¿Cuál es tu nombre? Rose ¿Qué Dios Hizo en ti hoy? Sanó mi hombro Sanó tu hombro ¿Qué tenías? Los que me conocen Saben que no Guau ¿Qué había pasado Con tu hombro? ¿Qué había pasado? De la nada Se dislocó De la nada Recibiste un dolor Aquí de la nada Que no te permitía Levantar la mano Con libertad Soy barbero Eres barbero No podía hacer eso Haz otra vez Lo que no podías hacer Tú sabes Que eso es Un movimiento Profético De guerra espiritual ¿Sabes que cuando Tú haces así Tú estás arrebatando Lo que a ti te pertenece? Ven, aleluya RBBB Sabes algo Mientras tú recortas Tú predicas RBBB Y Dios no te ha dejado Envergüenza Dice el Señor Hay personas Que las voy a sanar Mientras tú las recortes Y dice el Señor Fortaleco tu vida Fortaleco tu espíritu Porque hay muchos proyectos En tu corazón Hay sueños Y anhelo Y dice el Señor Yo abriré las puertas Necesarias Para que eso de Dios En ti se cumpla En el nombre de Jesús De nacer Dale un aplauso Al Señor fuerte Hácelo fuerte Hácelo fuerte ¿Qué Dios hizo en ti? ¿Cuál es tu nombre? Ayúdame acá por favor ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carol Carrión ¿Qué Dios hizo en ti hoy? Bueno hoy experimenté algo Que no tengo palabras Para explicarlo definitivamente Pero quería resumirle brevemente Mi testimonio Hace seis años aproximadamente El Señor rescató mi vida Usó este lugar Usó personas de este lugar Como instrumento Estaba al borde de la muerte Dios es maravilloso Yo era una mujer Que era Sobreviví El intento de suicidio Como en siete ocasiones Era una mujer Que fui lesbiana Dios me rescató De la prostitución De que no me rescató El Señor Dios me hizo libre Y no solamente eso Yo era una mujer atea Y hoy vivo para Cristo Y hoy aprendí Que si vivo Vivo para Cristo Y si muero Muero para Él Dale ese aplauso El Señor Toca al que está A tu lado Y dile Dios es real Vamos toca a alguien Y dile Dios es real